para que veamos la solución de esto veamos la solución y con eso terminamos sigo compartiendo aquí teníamos este que era nuestro alumno.cpp y quedamos de arreglar esto que está acá, ¿cierto? entonces vamos a ir paso a paso bueno, lo primero el ID está listo esta es una forma de crearlo y la otra es por ejemplo si usted este hace un caso inmediatamente a un entero porque esto generalmente retorna un flotante a pesar de que es un flotante entonces para asegurarse de que siempre sea entero uno lo que hace es lo que lo divide por por run max eso le va a asegurar de que va a estar libre de errores y va a ser el tipo de datos enteros siempre y le va a también generar un entero aleatorio de cualquier largo en este caso no había problema porque esta variable era tipo entero entonces si alcaza automáticamente pero si yo estoy con un flotante y quiero que mi flotante almacene un número entero tengo que hacerlo de esta forma ya por si acaso ahora tenemos que llenar nuestra estructura cierto el nombre perdón nombres, apellidos los nombres los nombres dependen del sexo cierto masculino, femenino el ID de la carrera y la edad cierto vamos a llenar de esas cosas entonces partamos ahora por el el sexo masculino cierto es igual a esto que le puse acá abajo vamos a sacar esto control x control b ya entonces ahí tenemos que decir cero femenino o uno masculino ya eh que más nos pide por ejemplo la edad vamos con los datos fáciles primero la edad tiene que estar en ese rango min edad y max edad cierto por tanto eh alumno punto edad va a ser igual al que dice min edad es el rango mínimo cierto así dice min edad si min edad min edad más un aleatorio un aleatorio dividido por el ancho del 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 intervalo que va a ser max edad menos min edad ya note que esto me da un número entre cero y el ancho del rango max edad por ejemplo si la edad mínima fuera 100 un supuesto y la edad máxima fuera 120 esto me da un número entre cero y 20 entre cero y 19 esto que está acá con el ran porcentaje entre cero y 19 y por tanto le sumo la edad mínima para que me dé entre 100 y 120 ya profe dígame no es min es min tengo entendido lo colocó min arriba profe las variables declaradas ya min vamos a arreglarlo de mínimo ya mínimo ya tiene que bueno que bueno que están atentos ya ahora arreglarlo bien ok que nos falta tenemos la edad el sexo aparte los nombres y los apellidos y la idea de carrera vamos a la idea de carrera entonces bien la idea de carrera tiene que ser como la impresión tiene solucionado de donde lo saca lo único que tengo que ponerle yo un número aleatorio cierto una variable un carácter aleatorio que puede ser v i o m que lo extraemos desde estas que están acá ya por tanto ya por tanto vamos a hacer lo siguiente que nuevamente hay uno punto este era id de carrera id de carrera cierto va a ser un valor que está donde está en carrera punto id entonces tengo que ir a carrera car punto id aquí ese ncar lo tengo que generar aleatorio pero es id minúscula minúscula punto perdón punto minúscula id este ncar tiene que ser un valor aleatorio entre 0 y 3 entonces voy a poner acá run cierto entre la cantidad de carreras que hay que era ncar creo que se llama a ver ncar claro ncar vale 3 son 3 carreras entonces fíjense el id de carrera está tomando del arreglo carrera en esta posición que es un valor entre 0 y 3 entre 0 y 2 perdón 0, 1, 2 está tomando el campo id porque este campo yo tengo que asegurarme que perdón ese valor tengo que asegurarme que sea uno de estos valores la b la i o la m por tanto es carrera una celda 0, 1, 2 punto id para que me tome ese punto id por eso lo estamos haciendo así ya bien tengo el id tengo el sexo tengo la edad tengo la carrera me falta nombre y apellido no tiene nada más que eso cierto nombre y apellido vamos con los nombres y apellido ahora vamos a preguntar si este sexo que hemos creado acá es igual a a dígame perdón como era el el run ncar punto id porque era el punto id ya esto acá primero este valor de aquí para que se entienda mejor vamos a hacer lo siguiente vamos vamos a crear un entero acá le vamos a ponerle aquí como de carrera car o car así car entonces car una carrera que va a ser esta control x ya este es un valor entre 0 y ncar menos 1 ya entonces tengo un valor entre 0 y ncar menos 1 como car vale 3 entre 0 y 2 entonces este arreglo en la posición car punto id que me retorna esto que está acá este arreglo en la posición que yo haya escogido aleatoriamente punto id me va a retornar o una b o una i o una m ya una b o una i o una m y eso es lo que tiene id y carrera porque id y carrera es de tipo char b i o m ya ¿se entiende mejor ahora? ¿está más claro ahí? sí sí profe sí ahora estoy entendiendo mejor gracias ya vamos con los nombres dijimos que si esto era verdadero entonces era masculino preguntamos si esto es verdadero entonces masculino ya y si no obviamente femenino ya entonces si es masculino recuerden que aquí está todo lo que nos sirve vamos a copiar en donde ya no es en x sino que en alumno mencionado en i punto nombre nombre o nombres a ver cómo era nombres punto nombres voy a copiar en ellos ¿cierto? ellos tienen ellos ahí están los nombres ¿cierto? es de este largo entonces tiene que ser un aleatorio entre 0 y este menos 1 ¿ya? entonces aquí tiene que ser un aleatorio vamos a hacerle igual que en delante para que a ver n1 n2 nombre 1 y nombre 2 ¿ya? vamos a poner acá n1 para que quede más claro es igual a ran ¿cierto? dividido por n-1 ¿ya? no, perdón ahí nomás el nombre entonces el nombre no menos 1 ya ahora esta posición va a ir ahí entonces ahí tengo mi primer nombre mi primer nombre que es ellos en la posición n1 va a ir a mi campo nombres ahora tengo que concatenarle un espacio en blanco dígame ¿qué es eso ahí rand porcentaje n car ¿qué es eso? ¿esto? sí, ¿qué es eso ahí? no veo aquí dice un valor entre 0 y n-car menos 1 ¿ya? ah, no, no ya me acordé era algo que habían definido arriba n-car es la cantidad de carreras que hay ya que son 3 si vamos arriba n-car tiene 3 ¿ya? y mi otra pregunta era eso que va dentro del main cuando dicen cuando ponen int a-r-g-c coma char esto dos asteriscos ¿y qué significa eso? ya, esto también lo explicamos en detalle en las clases anteriores ¿ya? estos son dos valores un entero y un arreglo de caracteres el entero le dice significa contador es hacer de contador de count y ar-g-c significa argumento contador de argumentos entonces aquí automáticamente viene la cantidad de argumentos que usted le envía por eso preguntamos si los argumentos que vienen es distinto de 2 acá hay 1 y 2 entonces se va a arrojar error y acá vienen los valores en ar-g-b por ejemplo habíamos dicho que esto no iba y n era igual a toy a toy argumento value el valor del argumento por eso hay una b dimensionado en la posición 1 esta es la posición 0 del arreglo a-r-g-b y esta es la posición 1 del arreglo a-r-g-b ya eso ya hemos hecho un cambio por un compañero pero ahí lo arreglamos ese es a innovar ahí sí ok ¿quedó claro eso? está el video lo puede ver en detalle porque lo vimos bien en detalle esto ya por ahí en alguna de las clases anteriores no recuerdo cuál era ok volvamos entonces necesitamos ahora concatenar un espacio en blanco dijimos que vamos a poner esto ese terecat a esto que está aquí control c control b esto acá lo vamos a borrarnos ya ya ahora lo que tengo es un nombre con un espacio en blanco y tengo que concatenarle ahora el segundo nombre ¿cierto? este de acá con una variable dijimos que íbamos a usar la variable n2 nombre 1 nombre 2 el nombre 1 está aquí mire ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? pongo n2 y guardo de la misma forma y me da el mismo valor ¿usted ha visto una persona que tenga dos nombres iguales? yo no por lo menos yo sí yo no pero vamos a asumir que no ¿ya? porque José 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 ya tiene razón pero vamos vamos acá a poner como regla que no tenga los nombres repetidos ¿ya? porque acá no está José en nuestro reglo ¿eh? no hay José entonces no se permite José José entonces lo que vamos a hacer es validar que n2 sea distinto de n1 ¿ya? vamos a hacer lo siguiente primero voy a poner n1 igual a n2 y voy a poner acá un while mientras n1 sea perdón n1 sea igual a n2 ¿ya? mientras sean iguales entonces entre y genere otro n2 y ahí está solucionado ¿qué va a ser esto? bueno como al inicio n1 y n2 tienen el mismo valor va a entrar al while y n2 va a generar un aleatorio si es igual a n1 va a volver a entrar al while y va a generar otro aleatorio si sigue siendo igual así hasta que sea diferente ¿ya? entonces están los nombres con ellos por tanto esto vamos a hacer lo siguiente esto lo vamos a dejar fuera del if porque no depende del sexo lo vamos a dejar fuera del if ahí ahí fuera del if tiene el if vamos a copiar esto ahora y le vamos a cambiar el nombre al arreglo que es ellas ellas ¿ya? y eso sería todo entonces ahí tengo mis dos nombres masculinos o mis dos nombres femeninos según el el variable la variable booleano max ¿ya? y ahora faltaría los apellidos y los apellidos es más fácil todavía porque los apellidos yo no necesito validar ni sexo ni tampoco que sean distintos pueden tener el mismo apellido eso sí es mucho más común vamos a permitir apellido igual por tanto vamos a crear acá los apellidos los apellidos los apellidos los saca de apel creo que se llama apel o apel apel que me dice que ya que pasa no le escuché en el web falta la llave parece ah no porque es solamente una instrucción ya si tiene más de una instrucción necesita esto lo puedo poner y da lo mismo acá ¿por qué? porque tengo solamente una instrucción dentro ¿ya? vamos con los apellidos apellidos necesito nuevamente voy a usar n1 y n2 ¿ya? genera nuevamente otro valor aleatorio n1 y n2 ¿ya? no importa que sean iguales y bueno y según yo esto debería estar ok ¿ya? ah no es nnome acá no es nnome es la cantidad de apellidos ¿cuántos apellidos tenemos? acá está napel que son 10 napel napel ¿ya? bien vamos a ejecutar esto y vamos a responder las dudas ¿ya? va a que esté bien la función de llenado make ya me arroja un warning con la variable x ¿por qué? porque la variable x no la estamos usando vamos a sacar make ahí estaría bien y vamos a correr con 10 alumnos y tenemos esto a ver los apellidos no están porque en algo nos equivocamos con los apellidos ¿ya? pero está el id está el sexo ahí femenino acá masculino si es femenino ah mire ah estoy pisando ahí fue el error puse los apellidos pisando los nombres vamos a corregir eso acá eso no es nombre es apellido y apellido es apellidos 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 ok control s make ejecutamos y están ahí los apellidos Molina Campus Torre Roja etc ella es femenino Linda Paola femenino María Linda masculino Agustín Manuel ¿ya? y podemos ver que no hay ningún nombre repetido entre sí mismos ¿ya? y ahí estaríamos ese era el ejercicio ¿ya? ese es el ejercicio aquí está el fuente aquí está esto entonces esto es lo que tienen que haber hecho ustedes así que vean en qué se equivocaron y vayan corrigiendo ¿por qué me voy a tirar el error de que no tengo perdón que me voy a tirar el error de que no tengo definido n1 y n2 n1 y n2 claro son enteros están aquí ah vale n1 n2 y car ya y la variable ahí los enteros que estoy ¿ya? ¿alguna duda? profe las edades no tenían que estar entre 17 y 49 las edades a ver claro que está mal ah no ¿por qué? porque yo cambié arriba le puse 99 pongámosle 49 ya make la edad es 40 ahí sí eso es lo bueno de tener estos parámetros arriba porque así si yo le pusiera los números en duro acá abajo en cada parte que estoy generando una edad o consultando una edad tendría que cambiar las cosas pero como estoy trabajando con las variables minidad y maxidad entonces yo cambio arriba solamente los parámetros y se cambia todo dígame de casualidad le puse por ahí en algún lugar ese run para que no se vaya repitiendo siempre lo mismo o no mire acá no tengo ningún problema con que ponga el SRAM o no lo ponga ¿por qué? repito porque de hecho prefiero que no lo pongan ¿por qué? la explicación es la siguiente es que si ponen el SRAM inician la semilla y en cada ejecución le van a dar números distintos ¿cierto? yo prefiero que sean números aleatorios pero sean siempre los mismos cuando yo lo ejecute porque así si yo tengo un error y se cae y después quiero replicar el error y si tengo la semilla puesta entonces a lo mejor no se va a caer porque ahora uso otro número tal vez ahora no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo pero cuando empiecen a trabajar más con el SRAM empiecen a ejecutar y tengan errores y quieran replicar el error y si tienen la semilla puesta reiniciada entonces no van a poder replicar el error entonces acá no se exige que pongan eso de hecho si lo quieren poner lo pueden poner pero no hay para qué ¿alguna duda? Profe mi ID me está dando cero ¿quién está dando cero? ¿el ID? la ID el ID a ver vea si tiene lo siguiente esto que está acá ¿lo tiene así? ah ya no me ha faltado el RANDMAX gracias ya póngale el RANDMAX ¿ya? y ejecutar bien ¿alguna otra duda chicos? creo que yo perdí un poquito de tiempo pero Profe sigue dando cero ¿por qué le sigue dando cero? tiene la variable y ¿cierto? y acá sí le copié en el chat lo que tengo a ver pero me imprime cero pero me imprime cero no sé por qué no ID ID carrera ah es que tiene ID carrera no tiene ID ID hay dos ID carrera que está aquí abajo ese es distinto ahí sí ya gracias ahí sí ahí sí gracias gracias ok dudas chicos vamos a parar ahora porque la 11 tienen la la formativa ¿ya? ya chicos los dejo yo voy a cerrar dígame rapito 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 perdón no lo escucho nos tenemos que meter a otro Zoom no a este mismo pero voy a cerrar la sesión un poquito o no la voy a dejar abierta no hay problema así que la dejan abierta en ahí ya voy a parar de compartir acá voy a parar de grabar para la grabación